Fuimos acompañados por el coordinador del informe que hizo el CONICET a pedido del Ministerio Interior para un estudio de factibilidad sobre la implementación de tecnología electrónica en el sistema electoral. El coordinador es Dante Sanarini, un licenciado en informática, que es referente del área en la Universidad Nacional de Rosario y es uno de los nueve miembros de la comisión que creó el CONICET para hacer ese estudio de factibilidad. El resto son también referentes de otras universidades nacionales. Y el informe es lapidario en contra de la implementación del voto electrónico. A grandes rasgos, primero porque en las democracias más avanzadas del mundo se ha dejado de usar. Holanda, Alemania, que lo venían usando, ya no se usa más. En Alemania es inconstitucional. Solo hay tres países en el planeta que usan el voto electrónico. India, Brasil y Venezuela. Entonces uno debería preguntarse por qué los países con mejor tecnología, como los europeos, Estados Unidos, no lo implementan. Evidentemente porque hay un problema que tiene que ver con la imposibilidad de garantizar el secreto del voto. Porque queda registro en los sistemas de quién votó a qué. Y eso es un peligro que, aunque sea la sola sospecha, no debería existir. Por ejemplo, en Venezuela el presidente en una declaración dijo, sabemos a quién votó cada uno de los 900.000 empleados estatales. Listo, una bomba para la confianza. Y también el proveedor de las empresas dijo, me faltan un millón de votos. Por lo tanto eso muestra cómo, con muy poquito, se puede explotar todo un sistema electoral. Hoy, si bien hay fallas pequeñas, algún tramposo, pero como todos estamos en la misma, digamos que todo eso se compensa. Desde el uso de tecnología se puede direccionar hacia un candidato el favor solamente y que gane en la elección alguien que no fue el más votado. Entonces, eso para en primer lugar. En segundo lugar, es imposible auditar qué partido político tiene los técnicos formados como para poder diseccionar el software y el hardware que se utiliza en esa elección. Además hace falta tiempo y es imposible. Y si se detecta una irregularidad, hasta que esa irregularidad es investigada y esclarecida, pasan cuatro años. Entonces, hoy los científicos más calificados en la Argentina y en el mundo sobre este tema, desaconsejan el uso de tecnología, al menos en la etapa de la emisión del voto. El informe del CONICET que mencionaba recién, de 54 páginas, hizo que el Gobierno Nacional, cuando recibió el Ministro del Interior, que fue el que lo encargó, dudó dos meses de qué hacer con el proyecto. Cuando finalmente lo publicó, el Senado frenó el avance del proyecto que estaba ahí para implementar el voto electrónico en todo el país. Lo que me parece que está haciendo el Gobierno Nacional es, ya que no lo pueden sacar por ley del Congreso para toda Argentina, es decir, provincia por provincia, especialmente por las del propio signo, las aliadas o las más coercionadas por el Gobierno Nacional con el financiamiento. Y yo creo que así es que, como llega a tierra del fuego la implementación del voto electrónico, porque la pregunta que tenemos que hacer es esta, ¿cuál es el problema que tenemos en el sistema electoral fueguino que tenemos que traer el voto electrónico para resolverlo? No existe. No hay un problema. No hay denuncias de fraude, de demora de escrutinio, de manipulación. Entonces, la verdad es que es una imposición. Una imposición que además no genera ninguna garantía y una imposición que además es más contaminante porque esas computadoras tienen baterías y todo eso y encima van a decir que vamos a imprimir papel. Una vez que uno vota electrónicamente sale la muestra de papel. O sea, tampoco es el tema ambiental, tampoco es la practicidad. Y lo que yo digo es esto. Una reforma política en serio tiene que empezar por simplificar el sistema electoral. Si hoy al berenjenal que hay, tachas, preferencias, sistema DONT, PASO, le agregamos tecnología, bueno, no sé quién va a ir a votar en tierra del fuego porque se hipercomplejizaría. Saquemos de la Constitución y de la Carta Orgánica los sistemas electorales. Encontremos uno por ordenanza o por ley simple. Y después, veamos, la PASO no, porque la PASO no resolvió nada. Entonces, tomar decisiones inteligentes que ayuden a que la gente vaya a votar entendiendo lo que va a votar. Y hoy no es lo que está pasando en tierra del fuego, por eso el voto en blanco se impone en los cuerpos legislativos.